Mi querida calle Ancilla, hoy solo quedan tus ruinas mezcladas con tus recuerdos. Este fue el lugar donde se atesoró nuestra cultura más propia, la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, luchando contra discriminación, represión y a pesar de tu cruel desalojo, acá estamos. Y si seremos fuertes, que en cada barrio de Montevideo suena un tambor, todavía recuerdo la última llamada, la tengo guardada en la memoria. Verá Julio, Cacho Jiménez, Washington Ocampo, Gustavo Viedo, Lupita Nazareno, Héctor y Mario Suárez, Perico Burrarte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vengo de calla Encina, donde el candombe arrulló los sueños de aquella infancia. De Encina 10.32, siempre de puertas abiertas en tu vereda latió mi ritmo. El que suena ahora, herencia de aquel tambor. De tus casitas alegres, una historia se escribió. Para que viva por siempre la cultura del tambor. Que no se borre tu huella, que no se calle tu voz. Por eso cuido el recuerdo, por eso riego mi flor. Porque sé que el pasado no vuelve. Y mi encina vengo si yo. En el jardín de mi vida, en el jardín de mi vida. Yo cultivo lo que soy. Soy negruna, soy tambor. Soy la alegría de ser lo que soy. ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! Soy negruna, soy tambor. Soy la alegría de ser lo que soy. Soy negruna, soy tambor. Soy la alegría de ser lo que soy. Porque yo vengo de calla Encina. ¡Ay! ¿Dónde el candombe arrulló? ¡Cuántos sueños lindos se forjaron en Encina, cuna del tambor! Soy negruna, soy tambor. Soy la alegría de ser lo que soy. ¡Ahí blancos, negros y mulatos unidos por el tambor! ¡Ay! La música de mi barrio no hace discriminación, mira que no. Soy negruna, soy tambor. Soy la alegría de ser lo que soy. ¡Ahí tan son los agradecimientos viven dentro de mí! ¡Hoy ya puedo ser lo que soy, gracias a lo que viví! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡Por eso fui con perdón! ¡Por eso riego mi flor! ¡Porque sé que el pasado no vuelve! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡En Encina! ¡Vengo yo! ¡En el jardín de mi vida! ¡En el jardín de mi vida! ¡Yo cultivo lo que soy! Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy Porque yo vengo de calle Encina, donde canto un perro yo Cuantos sueños lindos se forjaron en Encina, cuna de tambor Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy Y si la herencia que me tocó, eso fue, hay un regalo tremendo Si me tocó ser parte del pueblo, cantante y candompero Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy De él es el jardín de mi vida, donde yo cultivo lo que soy De mi jardín te regalo una flor para ti, este es mi orgullo, integración Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy Oí, tan solo agradecimientos, viven dentro de mí Hoy yo puedo ser lo que soy, gracias a lo que viví en Encina lo aprendí Soy negrura, soy tambor, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy No, apa ¡Eso! ¡Buena! A ver cómo dice la palmita ahí ¡Chá, chá, chá! ¡Chá, chá! ¡Ahí nomás! ¡Epa! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Eso! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Eso! 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 Se trataban los Jiménez. Esos fueron los que sacaron las primeras comparsas al carnaval uruguayo. Y bueno, ni que hablar. Qué maravilloso era ver ese cruce entre Ancina y Guaré con el mítico baile a la buena. ¡Gracias por ver el video! 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 Soy el cartero del barrio, traigo el correo de hoy noticias buenas y malas, alguna carta de amor Llevo a palermo temprano para poder repartir toda mi correspondencia y así es que yo soy feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 En los barrios de Montevideo, con ellos llegó el tambor. En los barrios de Montevideo, la historia no se acabó. En los barrios del país entero, el candame terminó. La abuela tuvo un sueño que me contó y me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me contó y me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me dejó pensar en lo que no era lo que no era lo que no era lo que no. ¿Pero quién la conoce? ¿Quién fue testigo de aquellos mágicos días en la encina? Luna Candombera. Vos sos la única testigo de mis noches, de mis alegrías, de mis desvelos. ¿Te acordás? Aquella noche que te escapaste, aquella noche que fuiste a encina y te pusiste a escuchar. Yo creo que fue esa la noche en que entre cobas y estandartes, alegre, te vi bailar. Luna de encina, luna lunera, te quiero más, porque es o candombera. Luna de encina, luna lunera, te quiero más, porque es o candombera. A la luna del tambor Le cantó mirando al cielo Porque sé que como yo Ella cuida mis anhelos Los momentos que pasé Y el futuro que me espera Sé que solo no estaré Ella por nosotros verá Por eso es que yo le pido Que se cumplan ya mis sueños Que el tambor los dignifique Y terminen los engaños Que mi pueblo al fin disfrute Lo que es nuestro de verdad Sin querer por ver a nadie Yo me voy a ser el hogar Porque yo vengo de Encina Encina conmigo va Música y forma de vida Llegaron los que hoy no están A todos ellos les canto Con respeto y humildad Ellos son también pilares Enluques mi identidad Y sueño que cada golpe De mi tambor Te llené de esa energía Te regalé una canción Y sueño que no es historia No terminó No terminó Porque donde fue mi gente Allá también fue el tambor Y tu luna canto verá Siempre allá arriba en el cielo Compañera de mis noches Compañera de mis noches Alegrías y desveloz Sé que una noche es capaz Es Encina para escuchar Entre escobas y estandartes Alerete viva irá Alerete viva irá Luna de Encina Luna lunera Te quiero más Porque so candomera Luna de Encina Luna lunera Te quiero más Porque so candomera Luna de Encina Luna lunera Te quiero más Porque so candomera Luna de Encina Luna lunera Te quiero más Porque so candomera ¡Qué rico! 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 Gracias por ver el video.